Venga, el caso 1, no, no, el caso 2, es este caso, cuando falta la c, ¿vale? Entonces lo que te he preguntado antes, hay que sacar factor común Entonces tienes que saber primero lo que es sacar factor común Si yo pongo x cuadrado más x, estos son dos monomios, ¿vale? Y tienen un factor común, si yo escribo x cuadrado, x cuadrado es x por x, ¿vale? Y x es x, entonces el factor común, ¿cuál es? x, porque está en los dos monomios Entonces yo puedo expresar esto como el producto del factor común Por un polinomio formado por lo que me queda aquí, que es x Y por lo que me queda aquí, ¿qué es? No, aquí si quito el factor común, que es la x, que ya lo he sacado, ¿qué me queda aquí? ¿Nada? No, me queda un 1 Porque x es x por 1 Entonces, x cuadrado más x se puede expresar como x por x más 1 Eso es sacar factor común ¿Está entero de algo? No Bueno, la vuelta Lo contrario de sacar factor común es aplicar la propiedad distributiva Cuando tienes que multiplicar x por x más 1 ¿Cómo se multiplica esto? Ajá, x al cuadrado ¿Ves que sale lo mismo? ¿Pero será que son iguales? Entonces, lo que hacemos al sacar factor común es justo lo contrario de multiplicar Si aquí lo que hace es meter la x aquí, meterla aquí, aquí Cuando saca factor común, saca la x de aquí, saca la x de aquí ¿Lo ves? Entonces, en las ecuaciones de segundo grado De esta, siempre hay que sacar factor común la x Siempre Si yo te pongo x cuadrado menos 3x Si saco una x de aquí, ¿qué me queda? X no Y si saco la x de aquí, ¿qué me queda? 3 ¿Lo ves? 2x cuadrado menos 4x Si saco una x de aquí, ¿qué me queda? No 2x ¿Y si saco una x de aquí, ¿qué me queda? ¿Lo ves? Yo como si es una mala persona, te lo voy a poner al revés Si saco una x de aquí, ¿qué me queda? ¿Cómo? 3 ¿Y si saco una x de aquí, ¿qué me queda? Lo veo ¿Vale? Pues si yo te pongo una ecuación de segundo grado Espérate que todavía no me suena la ecuación Si yo te pongo esto Ahora, si es una ecuación ¿Vale? Lo que hago es sacar factor común Si saco una x de aquí, ¿qué me queda? Y si saco una x de aquí, ¿qué me queda? Y ahora, para que el producto de dos números sea 0 O uno es 0 o el otro es 0 Para que esto sea 0 O x es 0 O x menos 3 es 0 No Esta es una solución ¿Vale? Y la otra sale de aquí Esta es una ecuación de primer grado Me queda x igual a 3 Transponiendo ¿Vale? ¿Qué vas a hacer para mañana? ¿El qué? Quiero que me traiga un resumen No, sí, no Es que ayer te lo dije y no me lo has traído Nito Tu resúmenes Te dije ayer que me los tenías que traer Yo no los he visto ¿Dónde están? No están, ¿no? No pongas esa cara Porque es que te pillo cada día Es que no haces las cosas que te digo No lo haces Pasas 3 kilos de lo que te digo Tenemos que hablar con tu hermano ¿Has visto esto o no? Y yo te pongo lo que quieras 2x cuadrado Más 8x igual a 0 Pongo la x Si saco una x de aquí ¿Qué me queda? Y si saco una x de aquí ¿Qué me queda? Para que el producto de los números sea 0 Uno de los dos tiene que ser 0 Pues si yo tengo dos números Por ejemplo, 2 y 3 2 por 3 no da 0 Ahora, si tengo 0 por 3 Si me da 0 Y si tengo 2 por 0 Si me da 0 Así que para que esto sea 0 O x es 0 O 2x más 8 es 0 Y esto es una ecuación de primer grado Paso el 8 Y paso el 2 dividiendo Y me queda Y me queda que las soluciones son 0 y menos 4 Ahora te has enterado o no? ¿Te acordabas de que era así o no? Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!